Aleluya. Jesucristo reina con poder, amén. Él vive y reina para siempre, amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Vamos a invitar al Pastor Antonio, o Pastor Paz. Pastor Paz. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte que pudo detener. Tu poder. Tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Y la muerte. Ni la muerte. Te pudo detener. Tu poder, para vencer, Dios de lo imposible y adorado. Tu poder, para vencer, Dios de lo imposible y adorado. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor. Tu poder, para vencer, Dios de lo imposible y adorado.